El Inglésito Lorma Chica Para los angelitos Pequeños del Judo Ellos tres y tres La Superbanda de los hippies Las Galacito Sandy y el Cicculte ¿Quién? Mamacita Así la conocí Lloraba y lloraba y lloraba Por su vida también Porque somos timbalitos Locos Locos, 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 locos Ahora Guitarra Inglesito Inglesazo, carnazo, los carnalitos Supa Alcaimer Todos los angelitos locos Muy locos Letra Guitarra Sabor Lipa Blanco Tropas y el famoso Perrugas Marquitos Murcio Memelas Chicas Chico y Sapo Toda la bandera Como siempre la vida entera Es el aplastador El Inglésito Estamos hoy en vivo Para todo el mundo Para todo el mundo Montoya Montoya ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿En brazos de quién te encuentras? En brazos Subo Subo Mandel con mis abajos El Inglésito Otra vez Por lo inseparable Moreres Arturo Vato El Loco Sanitra y Viquimpa La banda de Hilario Ándale Que soy El Monsolo Guitarra Mi compadrito Jorge Tosqui Otra vez Cicero Organización Pequeños del futuro Santa María del Llano Y Chahuaca Pequeños Wider Chains URIEL Ahora Para Arturo Vato Locos Desde el Sanitra y Viquimpa Lidado La letra Guitarra Sentimiento Sabor El Inglésito Los Vagos 6 Son y Locos Santuño Pequeños del futuro Adictos Esa noche Buenas noches Aliso San Miguel Amorillán Los hijos de Diego Sánchez Toluca Iglesazo El Inglésito Que suba el rating Otra vez Transmitimos para todo el mundo San Miguel Amorillán Unos angelitos Inglésito Inglesazo Paraná Donde quiera que se encuentre Hasta Querétaro Para mis angelitos Para mis angelitos plus Abraham Pochales Ahí te va Ay mamá Una historia hecha en realidad Todos mis angelitos El Inglésito El Inglésito El Inglésito El Inglésito El Inglésito Señor Que vuelva a sonreír Que vuelva a sonreír El Inglés Que vuelva a sonreír ¿Quién es el marido y el maravillecito? ¡Ah! ¡Suave! ¡Qué chulo es lo bonito! ¡Estamos en vivo para todo el mundo! ¡Eh! ¡Qué bonito es lo bonito! Y el día de hoy estamos en vivo para todo el mundo ¡Eh! ¡Eh!